Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Malu Ramos. Por si esta es la primera vez que tú estás viendo un video mío, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Hola chicos, y como ya pudieron haberlo visto por el título, estoy tan emocionada la verdad de grabarles este video, porque ya muchas de ustedes me lo han pedido, que quieren que les grabe un haul o un video de básicos para otoño-invierno. Y pues eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Les voy a enseñar los que yo considero que sí o sí son piezas básicas que tenemos que tener para este otoño-invierno, tanto en zapatos como bolsas, abrigos y de la parte de abajo ya sea pantalones, mallas o lo que sea. Pero sí quédense viendo este video porque yo sé que les va a gustar. Y todas estas prendas que les voy a estar mostrando son de la página de Shein y de Fashion Nova. Y también chicas, les voy a estar dejando por aquí imágenes de inspiración para decirles cómo ustedes pueden combinar esta ropa. Así que ya vamos a comenzar con este video. Y pues bueno, con lo primero que quiero comenzar, siento que es súper importante y muy, muy básico que tengamos medias negras. No sé si ustedes utilizan, pero yo ahorita en invierno, otoño-invierno, ya que hace frío, sí o sí tengo que tener una de estas medias negras. Que, vean, son de estas que van, pues obviamente debajo de las falditas, de los chorcitos o de los vestidos. Estas medias negras están así gruesas, yo las encuentro en Walmart. Y vean, estas, a mí me gusta utilizarlas demasiado debajo de vestidos. En estos días les tengo preparado un video de outfits para invierno, donde voy a estar utilizando muchísimo outfits con este tipo de medias. Pero sí, esta es una pieza clave básica que siento que debemos de tener para esta temporada de frío, para no andar como que muy bichis, pues estas medias nos sacan muchísimo de apuros. Y junto con esa, siento que también es muy básico tener una faldita negra de piel o algún chorcito negro de piel como este. Esas medias, como les comenté, yo las compro en Walmart, pero pues igual en el centro de tu ciudad las puedes encontrar. Vean, un chorcito de mini piel. La piel es algo que todo mundo trae en esta temporada. Y si te quieres combinar ya sea un suetercito, una blusita de manga larga, con un chorcito así, pues solamente vas a necesitar estas medias por la parte de abajo. Y esos outfits, chicas, se miran preciosísimos. Por eso considero que estas dos prendas son muy básicas, al igual que unas botas negras. Créeme que tú teniendo unas botas negras ya no necesitas nada más. Porque siento que con las botas negras, yo pues les quise mostrar estas bajitas, son de Fashion Nova. Siento que con un par de botas negras es todo lo que necesitas para pues combinar todos tus outfits. Y sí, siento que esta también es otra pieza muy, muy básica que debemos de tener para esta temporada. Solamente escogí un par de zapatos para este video porque siento que para mí es como que lo más básico. Y también, obviamente, un pantalón de cuero negro. Aquí se van a estar dando cuenta que todas las piezas que yo elegí son negras, blancas y beige. Porque siento que son los colores como más básicos. Un pantalón negro de cuero también te va a sacar muchísimo de apuro. Y como te digo, no ocupas tener más. Solamente esto. En cuestión de bolsas, solamente tengo aquí una negra. Que con todos los outfits es muy, muy básica. Y es esta de por aquí, vean. Esta bolsita para ahorita, para el otoño, invierno. Básica de básicas. Esta es tan nueva, chicas. Es de la tienda de Fashion Nova, vean. Y sí, siento que es súper necesario tener una bolsita negra para todos tus outfits. Así que vayan tomando apuntes porque sí, les digo. Para mí, estas son las piezas básicas que debemos de tener. Y voy a continuar con blusita de manga larga. Sí, les digo. Voy a estar continuando con blusitas. Yo me pedí un paquetito de estas en la tienda de Shein. Esta creo que es de Stradivarius. Sí, esta es de Stradivarius. Pero yo me ordené un paquete de tres blusas. Creo que es una gris, negra y blanca en la página de Shein. Porque estas, así como de cuellito alto, de tela de canalé y manguita larga, son súper necesarias para esta temporada. Porque no importa que traigamos la misma, chicas, solamente cambiando, pues, de abrigo, de blazer. Pero si vean, este outfit, qué bonito se miraría el chorcito, las mallas, las botas. Con esta y alguna gabardina por encima, siento que se ve precioso. Pero sí, esta sí les recomiendo muchísimo que tengan en su closet. Otra cosa que siento que también es muy, muy básica para esta temporada, es un abrigo negro. Y este es de la página de Shein. Es súper calientito. Es así como tipo de borrigo. De aquí, de la parte de afuera, está como muy, muy gordito. Vean, este vendría siendo un abrigo largo. Y este también, siento que me puede sacar muchísimo de apuro. Y como ya se los comenté, todo es en colores muy, pues, sí, muy ad hoc a la temporada de otoño. Y por aquí tengo otros más que para mí también son muy básicos. Aquí, así que aquí se los voy a enseñar. Si se preguntan de dónde es este suetercito que traigo, también es de Shein. Este lo ordené el año pasado. Yo, sí, creo que fue el año pasado. Y me encanta también, es así como si fuera de panita y el color. Pero si ustedes se meten a Pinterest, lo que más les va a estar apareciendo para esta temporada van a ser abrigos o gabardinas de este color. Vean qué preciosa está esta. Esta es de Fashion Nova. Y esta yo ya tengo, no sé si un año o dos con ella. Creo que un año. Y siento que este tipo de ropa que les estoy mostrando nunca va a pasar de moda, muchachas. Igualmente, un blazer negro. Por aquí tengo este de Shein. Que estos los he visto demasiado intereses. Con un cinturón. Ahorita les voy a enseñar un cinturón muy básico. Es de Shein. Este, vean, lo he visto demasiado intereses. Entonces, cualquier blazer tipo vestido que tengamos negro. Con algún cinto amarrado aquí en la cintura. Mallas negras y botas negras. Créanme que esos outfits están perfectos. Me encanta cómo se mira ese tipo de ropa combinada así. Y sí, les digo, en estos días les tengo preparado un video de outfits para invierno. Donde ustedes van a estar viendo mucho de ese estilo. Porque a mí me encanta. Ahorita les muestro el cinturón. Pero aquí tengo otro blazercito en color negro. Y ya ven que ahorita anda mucho de moda todo lo colorido. Los colores muy, muy vibrantes. Pero siento que esas vendrían siendo piezas o prendas extras. Si ya tienes tu closet muy bien armado de prendas básicas. Como estas que les estoy mostrando yo. Ya de ahí ya puedes pedirte lo que sea. Porque para cualquier blazer vas a estar necesitando blusitas de estas. O botas. O una bolsita negra. Así que estas prendas ya vendrían siendo como que aparte. Como un extra. Pero si vean. Aquí tengo este blazer que también es de Fashion Nova. Pero vendría siendo un saquito. Como un saquito más corto. Precioso para esta temporada. Y obviamente el básico de básicos. Que es uno de pata de gallo. La pata de gallo ya tiene varios años muchachas. Como unos tres años. Que no está pasando de moda. Sino que al contrario. Siento que está muy, muy fuerte esta tendencia. Este me lo pedí en la tienda de Fashion Nova. Igualmente me encanta. Todo esto muchachas. Yo me lo combinaría con el chocito. Con las mallitas negras. Y con mis botas negras. Vean que preciosas están. Y ahora les voy a enseñar un cinto muy básico. Que yo tengo de la tienda de Shein. Para que ustedes más o menos como que agarren inspiración. Y vean si de cinturones o fajos hablamos. Yo solamente tengo este. Y díganme si no está hermoso. Elegante. Me lo imagino con todas las prendas que ya les he mostrado. Con una bolsita así como esta. Siento que se vería padrísimo. Pero sí chicas. Estas piezas creo que fueron como 14. Que estuve sacando. Para mí son las más básicas. Que yo considero que es muy importante tener en mi closet. Espero que les haya gustado a ustedes también. Que les haya servido. Díganme en los comentarios. Qué más tipo de video quieren ver. Qué quieren que les muestre. Y no olviden seguirme por mi Instagram. Que por allá es por donde les comparto las fotitos. De cómo se ve la ropa ya combinada. Ya saben que las quiero muchísimo. Y que nos vemos aquí muy pronto. En un próximo video. Hasta la próxima. Bye.